Música ¿Estás muy linda? ¡No te cuentes! ¡Dale! Solo por la ventana Y todos los hijos vienen atrás Solo por la ventana Y todos los hijos vienen atrás ¡Dale! Solo por la ventana Y todos los hijos vienen atrás ¡Dale! 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 Estoy un chileo, un chileo, un chileo, un chileo. El barrio no deja esta noche, se brinda un champón, una moneda a mirar. Estoy a encontrar, por si las luces se cruzan, se se vuelve a tratar, no se vuelven a practicar. Llamada a mirar. y me deseas un día sin más de lo que hagas ¡Date, no! 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 Y ahora que yo lo siento, lo siento, lo siento, todo y la gente no me debe pasar y voy a aprovechar para llegar a buscarme y toquarte como suelo por acá algunas no me han pasado la buena, yo la he caído, vamos juntos a pasear y te mando un saludo, el marido de todas, que me juega la que yo no me puedo dar a nadie y la ruta de la que con el fin de la la vuelta, que hay acá, que te paso a visitar y te sigo esperando, porque no me acuerdo, no me he cumplido, a todos vienen para acá y te sigo esperando, cuando te sigo esperando, que te sigo esperando, que te sigo esperando, que te sigo esperando, pero no me predeciré? Que fue mi amor No, no, nada No, no, nada No, no, nada Guess I remember where a needle to be I learned to wait Oh, my, oh, my, oh, I see you in my brain And I'll be all over the place, baby, now Everything is on the nerve and right 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 I can't hide No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!